Y vamos a por la cuarta herramienta, presentaciones de Google. Presentaciones de Google que la podemos utilizar también para compartir con nuestros alumnos. En este caso también tenemos la opción de compartir esta presentación igualmente con todos los alumnos a través de avanzado. Le puedo decir cambiar el permiso para que cualquier usuario con el enlace lo pueda editar. Entonces puede editarlo, guardamos y ese enlace lo copiamos aquí y se lo enviamos a los alumnos en Google Classroom o Google Meet o Zoom y así todos pueden también participar en esa presentación. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, hemos cargado esa imagen inicial compuesta por un circuito. Hemos incluido un texto, un cuadro de texto y otro cuadro de texto. Y claro, si yo intento escribir Google Slides, las presentaciones de Google no me dejan. Pero en esta pizarra virtual online sí que existe una extensión de Chrome que hemos instalado que activa todo lo que es una serie de herramientas con las cuales ya sí que podemos interactuar con la presentación. Entonces aquí ya podríamos pintar. Podríamos sacar una fotografía, podríamos borrar todo lo que hemos hecho. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos instalar esta extensión de Chrome? Muy sencillo. Lo que debemos hacer es irnos a la tienda de Chrome de extensiones. Aquí tenemos el Chrome Web Store. Esta sería la dirección. Y en las direcciones buscamos Web Paint. Web Paint es esta aplicación que nos permite, aquí ya me dice que está añadido, nos permite pintar en cualquier página web. Que también es muy bueno porque si tú estás en una página web y quieres, por ejemplo, señalar una serie de textos, por ejemplo, Bueno, pues no simplemente aquí, sino que en cualquier otra página web, utilizando esta herramienta, yo podría seleccionar e indicar a mis alumnos qué tipo de cosas quiero resaltar. Y lo bueno que tiene, por ejemplo, también es que tiene aquí un cuentagotas que consigue el color y podemos utilizar ese color para muchas cosas. Muy bien. Si queremos borrar el cubo de pintura, hacer diferentes formas, bueno, tenemos la transparencia, bueno, todas las herramientas típicas, básicas, en una pizarra virtual online. Bueno, pues entonces, una vez que tenemos nuestro programa, podemos incluso, con los alumnos, aquí ir consultando, ir comentando con ellos, ¿vale? Yo elijo aquí el puntero y ya eligiendo aquí el puntero, yo ya puedo navegar por estas presentaciones que ya habíamos realizado. Oye, eso estaría muy bien, porque mientras que lo compartimos con nuestros alumnos, podemos estar interactuando en esta pizarra digital y aparte podemos tomar fotografía de todo lo que vamos realizando. Una vez que hemos tomado la fotografía, podemos o descargarla, imprimirla, copiarla a la memoria del ordenador o incluso recortar las partes que nosotros queremos conservar. Aquí, por ejemplo, te muestro. Finalizamos y así tendríamos esa parte recortada. Bueno, y ya para finalizar, que se nos está haciendo muy largo, la quinta aplicación de pizarra digital virtual. Es un concepto nuevo con el que interactuar también con tus alumnos, donde tú vas a ver sus pizarras. Ellos tienen una pizarra y tú tienes otra y vas a interactuar. Para ello, tenemos dos botones. Es muy, muy sencilla. Esta es la dirección, whiteboard.fi. Y tenemos dos opciones. La primera, crear una clase. La segunda, unirte a la clase. Como eres el profesor, crearás la clase. Los alumnos se unirán a la clase. Vamos a crear una clase. Al crear la clase, nos da una dirección, que es la que debemos compartir con los alumnos en Google Classroom. Copiemos esa dirección e imagínate que yo soy un alumno que está esperando para entrar en clase. Bueno, pues yo aquí tengo un navegador en privado y en incógnito para poner esta, fíjate, esta dirección que me ha compartido el profesor. Aquí me dirá que introduzca el nombre. Y Sonia ya estará con su pizarra, podrá interactuar aquí. Entonces el profesor verá cómo ya tiene su propia pizarra. Se presiona aquí, donde puede editar o puede escribir cosas. Y la pizarra donde Sonia interactúa. El profesor podrá ver dónde interactúa Sonia. Bueno, seguimos. Como tenemos aquí otra pizarra más. Otro alumno más. Con esa dirección, el alumno igualmente entra. Y una vez que el alumno entra, que Pedro entra, fíjate como Pedro ya está aquí. Si Pedro pinta en su pizarra, el profesor verá lo que Pedro ha pintado. Y si Sonia pinta, igualmente Sonia lo verá. Si el profesor pinta también en su pizarra, los alumnos verán lo que ha pintado el profesor. Cuando vayan aquí al apartado de la pizarra del profesor. Y podrán responder los alumnos a todo lo que el profesor ha dicho con sus indicaciones. Por lo tanto aquí, en la pizarra del profesor, podremos ver esa respuesta de los alumnos. Una vez que eso actualiza. Entonces, si Sonia también responde otra pregunta. El profesor automáticamente ve la respuesta de sus alumnos. Por lo tanto, es una herramienta que también puede ser muy interesante de utilizar con grupos más o menos reducidos. También te permite escribir textos, como puedes ver aquí, dibujar figuras, etc. Bueno, yo solamente te animo a que pruebes cualquiera de estas herramientas que son muy útiles a la hora de enseñar online con nuestros alumnos. Ya que estamos cambiando. ¡Gracias!